Hoy madrugamos para poder liberar esta especie que también estaba en peligro, de que la mataran. Así que decidimos traerlas al lugar de la montaña para que se reproduzca o tenga su vida libre. Es lo más importante para todos los animales, de que estén en un hábitat totalmente libre. Esta zona la he recorrido muchos años y nunca he visto una especie de becker o boa constructora. Solo manos de piedra, tuboas, terzepelos, todas las especies malas, pero de esta no. Voy a introducirla en esta área. Tal vez los nietos de mis nietos algún día lleguen a verla como una especie de extinción. Así que tal vez trataré de hacer algo bueno por la naturaleza. Y si no es así, pues por lo menos la dejaré en libertad para que ella siga reproduciendo o haciendo de su vida todo lo que pueda.